Lo primero que vamos a hacer es realizar la estructura inicial del boceto de la cara del león que vamos a dibujar. Empezamos haciendo una línea central que divida la parte céntrica del rostro y dos líneas paralelas que me van a indicar el punto donde se van a ubicar los ojos del león. Como nuestro retrato del león es totalmente frontal, partiendo de la elaboración inicial de esa línea central, pues vamos a hacer el resto de las partes que nos indiquen los puntos donde van a estar los ojos, la nariz, la boca y las orejas del león. Este boceto lo realicé digamos a modo de intro, puesto que el boceto inicial que utilicé en el dibujo original que hice, pues no lo grabé y pues no lo tenía ahí en los archivos y bueno me tocó hacer este boceto para ponerlo en el intro del video. Como siempre digo, la elaboración o la estructura inicial de un boceto es parte fundamental del dibujo ya que guiándonos de este vamos a tener un mejor resultado. En este punto le voy a dar unos detallitos más al boceto inicial, pues para ir dándole ya la forma en la que voy a empezar a sombrear el rostro. Bueno, algunas personas me han preguntado cuánto tiempo me demoró a hacerlo, fueron como unas 4 horas más o menos, es el tiempo normal para el formato, un formato así pequeño, es más o menos ese tiempo que uno tiene que invertirle a un dibujo. Este es un boceto rápido, 5 minutos de elaboración, 5 o 6 minutos, pero como siempre digo, el tiempo lo marca el artista, el dibujante. Por supuesto, entre más tiempo le dediquemos a detallar el boceto, pues mucho mejor va a ser el resultado. Bueno, desde acá empecé la elaboración del sombreado del rostro del león. Como se puede ver, aunque yo ya tenga hecho el boceto, a medida que avanzo con el sombreado, trato de ubicar los puntos claves y corregir algunas cositas que siempre omito en el boceto. En este punto le voy a estar dando la fuerza a la parte baja de la barbilla, digamos, del león, esos pelitos blancos que se ven ahí. En un video que estaré realizando más adelante, pues voy a estar explicando esta técnica del cabello, de los pelitos, como realizarlo, como darle la profundidad, el volumen y todo eso. Lo más importante para darle vida y, digamos, realismo a un dibujo, en este caso de un rostro león, debemos enfocarnos en la dirección de los pelitos del león, el cabello, el pelaje. Lo que tenemos que hacer es guiar nuestra mano y orientarla hacia donde van los pelitos del león. Como se puede ver en este caso, esa barbilla, pues la agua hacia abajo, los pelitos que están a los costados, pues tiro el bolígrafo a los costados. Y de esta manera vamos a estar construyendo correctamente el pelaje que tiene nuestro león en la cara. Vamos a proceder a darle los detalles, los puntitos blancos, los negros, los claritos, los oscuros. Entre más detalles se le den a un dibujo, pues va a ser mucho mejor el resultado, va a tener un acabado más, digamos, más pro, más definido. Siempre me preguntan que si el bolígrafo se gastó, cuántos bolígrafos ocupé y, bueno, en realidad no se gasta ninguno, no se gasta ni 10% de la tinta del bolígrafo, a menos de que sea un dibujo, pues, grande, que ocupe bastante tinta de bolígrafo. En este caso el dibujo es bastante pequeño y no se gasta, pues, ni 10% de la tinta del bolígrafo. En este caso utilicé un par de bolígrafos, como siempre digo, uno nuevo y uno un tanto viejito, que es el que expulsa la tinta más oscura. Como dije al principio, es importante llevar el pelaje en la dirección correcta, ¿no? Una vez que hagamos este proceso, lo hagamos correctamente, se va a ir viendo la definición en el rostro del león. Esto aplica también para otro tipo de animales, como cuando dibujamos perros, es el mismo pelaje, lo único que tenemos que hacer es llevar la dirección correcta y nos va a dar un buen resultado. También me han preguntado por los pelitos blancos del león, yo los hago con la tapa del bolígrafo, haciendo fricción en el papel. Lo que hago es hundir con la tapa la superficie de la hoja y una vez que aplique el bolígrafo, como ya está, digamos, abollada la superficie del papel, pues, esta no va a ocupar tinta y ese espacio va a quedar blanco, que es el blanco de esos pelitos del león. Bueno, hasta acá el león se ve bastante bien, ya se ve más definido. Recuerden que el boceto inicial y el resultado final son, digamos, dos etapas que dependen mucho del artista. Es decir, aunque hagamos un boceto, digamos, bueno, aceptable, el resultado final va a depender de la dedicación y el esfuerzo que le demos al dibujo. Porque al final el dibujo es la creación del artista, ¿no? Cada uno de nosotros le va a dedicar el esfuerzo y el tiempo necesario para darle la mejor definición posible. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en la caja de comentarios. Y recuerden que este es un canal para la inspiración, para aprender y para sacarlos de cualquier duda posible. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!